Informamos a todas nuestras familias en acción que desde el 4 de noviembre iniciaremos gradualmente la entrega del quinto ciclo de pagos correspondiente al periodo de verificación de junio y julio del 2021. Desde Prosperidad Social entregaremos estos recursos para seguir aportando a la salud y a la educación de más de 2 millones de niños, niñas y jóvenes en condición de pobreza o vulnerabilidad. Los cobros se podrán realizar hasta el 23 de noviembre. La inversión para este giro es de 344.631 millones de pesos. Para este ciclo de pagos también estamos buscando a 27.000 familias que no han cobrado los giros extraordinarios del 2020, cuyo monto no reclamado supera los 14.500 millones de pesos. No queremos que los hogares pierdan estos recursos. Es importante que realicen la verificación con los enlaces municipales. Recuerden que el proceso de entrega del dinero de programas de familias en acción está a cargo de los bancos agrario y de vivienda y sus productos financieros. El cronograma para cada municipio, los puntos de pago, los aliados y los horarios serán socializados por los enlaces municipales y a través de los canales dispuestos por los bancos responsables de los pagos. Hoy, 3 de noviembre, en el marco de la conmemoración de los 10 años de prosperidad social, reconocemos que estamos en un momento clave de la transformación de la política social de Colombia. Pero esa transformación solo es posible reconociendo también los grandes logros que hemos alcanzado en 20 años de superación de pobreza y en estos 10 en los que la entidad ha encabezado el trabajo liderando el sector de la inclusión social y la reconciliación del país. El papel que cumple Prosperidad Social en la respuesta del Gobierno Nacional a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 es un ejemplo de la importancia que ha tenido la entidad en el trabajo por superar pobreza en Colombia y atender a las familias en condición de vulnerabilidad durante este siglo. En los recientes dos años, todos los programas de transferencias monetarias, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Devolución de IVA, e Ingreso Solidario, los dos últimos creados en pandemia, evidenciaron la capacidad del Gobierno y de la entidad para atender eficazmente a millones de familias en el país y esto evitó que 2.3 millones de personas cayeran en pobreza extrema y que 1.8 cayeran en pobreza monetaria. Con una oferta integral de programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas, cuya inversión en ese Gobierno ha sido la más grande en su historia y con toda la oferta social como ruta para la superación de la pobreza, contribuimos hoy con la seguridad alimentaria, la educación, la salud, la empleabilidad, el emprendimiento individual y colectivo y la generación de ingresos sostenibles de más de 9 millones de hogares y 28 millones de colombianos. Resultados con los que hoy seguimos reafirmando nuestro compromiso por superar pobreza y construir juntos un país más equitativo y con oportunidades para todos.